Bien, vamos a comenzar como es un turno En el turno cada jugador dispone de dos únicas acciones Que son, o colocar trabajador en cualquier rueda Puede colocar uno o todos sus trabajadores, o dos, o varios trabajadores O recoger los trabajadores que tenga puesto en la rueda Uno, o dos, o tres, o los que quiera recoger No está obligado ni a poner todos, ni a quitarlos todos ¿Cuánto cuesta colocar un trabajador en una rueda? En la que quieras, ¿vale? Pues, digamos esta rueda, que es la más básica ¿Vale? Pues colocar a un trabajador en este espacio cuesta cero Pues podría coger un trabajador y diría, pues cojo aquí y coloco cero Bien, jugador inicial Bien, colocar más trabajadores tiene costes adicionales Puedes colocarlo en la misma rueda o en ruedas diferentes En las tablitas que tenemos son todas idénticas, solo cambia el color Nos muestra el coste de colocar varios trabajadores Un trabajador, colocarlo, nos cuesta cero Dos trabajadores, colocarlo, nos cuesta uno Tres trabajadores, colocarlo, nos cuesta tres Tres Y a todo eso hay que sumar el coste de la zona donde lo ponen Los costes son los numeritos que están en estas zonas ¿Vale? Si coloco un trabajador, me cuesta cero Y además en esta zona sería cero, pues podría dar un trabajador Podría hacer esto otro también Podría decir, pues yo quiero muchos recursos para empezar Básicos, maíz y madera ¿Vale? Pues colocar a tres trabajadores me costaría tres Más uno, cuatro Más dos, seis Pues tengo que pagar seis maíz Cojo de mi zona y pago seis maíz ¿Vale? Bien, ahora iría el segundo jugador El segundo jugador, digamos que es el verde Pues el verde va a decidir colocar dos trabajadores Pues va a colocar aquí uno Y aquí uno Zona de recursos Y zona de tecnologías y edificios Y va a dejarse uno libre Ha decidido dejarse uno libre Pues va a decir Bueno, pues he colocado dos trabajadores Dos trabajadores son un maíz ¿Por qué? Porque los ha colocado en zonas con coste cero Pues vamos a ir Pues inmediatamente El jugador verde Cambia cinco A la zona central del banco de Y coge cuatro Vale El jugador amarillo Va a colocar tres trabajadores Venga Pues colocamos un trabajador aquí Un trabajador en la rueda azul, digamos Y va a colocar uno aquí Va a intentar ir por una gravera Hemos dicho Aquí Aquí Y aquí ha colocado tres trabajadores Uno a coste cero Otro a coste cero Y otro a coste uno Tres trabajadores Según la tabla Pues son Tres puntos Más uno a coste uno Cuatro Pues tiene que pagar Inmediatamente paga Cuatro maíz Cinco Y lo volvemos uno Y por último Nos va a quedar el jugador azul Pues el jugador azul Va a colocar Como tiene poco maíz para empezar Va a colocar dos trabajadores Vemos la importancia De ser el jugador inicial No solo colocas primero Sino que además Mueves la rueda Una o dos veces Depende de lo que tú quieras Pues bueno Como hay pocos espacios en cero Están todos cogidos Y tengo poco maíz Pues vamos a elegir Poner uno aquí Y poner Uno Aquí En esta Para ir ya Haciendo un poco de Una expresión Pues nos costaría ponerlo Uno Y uno Dos Y dos trabajadores Son uno más Tres Pues tendríamos que pagar Tres maíz Para decir Para mostrar maíz ¿Vale? Bien 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 Gracias.